Este día en Venga la Alegría, aleja de tu cocina las malas vibras. Una experta en Feng Shui nos dirá qué sí y qué no debemos tener para atraer la abundancia. ¿Te imaginas hacer ejercicio como si estuvieras en un antro? Diviértete y baja de peso con una nueva forma de hacer spinning. Un perro guardián puede salvarte la vida. Tenemos una impresionante demostración de seguridad canina. Tenemos que cuidar el agua. Habrá sequía en la Ciudad de México y te diremos qué alcaldías serán las más afectadas. Dile adiós a la celulitis. En Ponte Bonita tenemos un tratamiento para eliminar la piel de naranja. Baila con nosotros para celebrar el Día Internacional del DJ. Nos visitan dos músicos con canciones que te encantarán. ¡Esto será una locura! ¡No te muevas, ya comienza Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría! Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueva y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueva y se luzca. Familia, muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Es jueves, estamos a punto de comenzar. Lo tenemos preparado. Un gran, gran programa. Un programa que usted ya conoce perfectamente. Un programa que se llama... ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría! Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Es que me quedé pensando que no me sabía la canción y empecé. ¡Ah, guachaguacheo! Es que cuente. ¡El guachaguacheo! Es el día del DJ, por ese DJ. ¡Póngame la música que le gusta! ¡Felicidades a todos los DJs del mundo! ¡Aquí a Pedrito Sola le mandamos un abrazo! ¡Sí, calma, calma! Oigan, pero recuerden, nuestro hashtag es ya se vale. Así es, hashtag ya se vaya, pero también alerta. Hay que cuidar nuestros ojos porque hay una enfermedad con la que podrías perder la vista y no estamos exagerando. Tu médico de cabecera te dirá de qué se trata. Así es. Y ya saben, ya se vale cuidarnos. Ya se vale romper la dieta. Ya se vale una fiesta con venga la alegría y un buen DJ. La neta. ¡Maurito! ¡Te estás tardando! Hay que armarla, pero me voy este fin de semana. Me voy este fin de semana. Tengo función de teatro, pero hay que armarla, hay que organizarla. Así nunca, Maurito. ¡Oh, ya ves cómo eres! Yo sé que los estamos acompañando. Es hora de sacar el jabón y lavar juntos porque ya viene la zona de los espectáculos. Los mejores DJs de México son Pedro Sola, Carmen Campuzano y Lin May. Ellos son los mejores DJs de México. Un abrazo y saludos a los tres, a mi Pedrito Más. Un abrazo a los tres que les queremos. Muy buenos días, Alfredo. Adame también es DJ. Adame también, está en cuarto lugar. Bienvenidos a la zona de espectáculos, compañeros, Energía Positiva. ¡Qué ánimo! Ay, Flor, dame la mano, bonito. ¡Hashtag ya se vale bailar más en la zona de espectáculos! Es jueves y es día de fiesta. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Eso, espere! Una cascarita de sensualidad, gracias. En un momento se confirma el romance de Bad Bunny y Kendall Jenner. Tenemos las imágenes, no se mueva. Romance más mediático. Buenísimo, 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 de verdad que... Qué afortunado este señor Bad Bunny, ¿eh? Ella es preciosa. Pero antes, un momento muy emotivo, verdaderamente para el recuerdo de Camilo. ¿Quiere ver las imágenes? Por favor. Esto, para comenzar. ¡Para comenzar! Inolvidable. Camilo vivió un día mágico al conocer a Nacho, un fan de Uruguay que nació con sordera profunda y que disfrutó enormemente de su concierto. ¡Lo balconearon! Calimba se portó osco con un afán que le pidió una foto en un restaurante. Ella narró todo en redes sociales y el tema se viralizó. El integrante de OV7 recibió apoyo, pero también muchos insultos y habló sobre lo sucedido. Si tengo unos minutos malos como ser humano, que en esos minutos alguien se cruza conmigo y no le fue bien en la feria conmigo, eso no me define, eso no dice quién soy, eso no me hace ni mejor ni peor persona. ¡Solidaria! Demi Moore se mudó a la casa de Bruce Wills y su pareja Emma para ayudar en los cuidados de la salud de su ex-exposo, quien padece demencia frontotemporal. La oficina de la actriz confirmó la noticia y agregó que ella está dispuesta a estar con él hasta el final. ¡Otra meta! Edwin Cass cumplió el sueño de tener su propio avión privado. ¡Trabajando! Yuri compartió el detrás de cámaras de una sesión de fotos para sus redes sociales en una hacienda en Mérida, Yucatán. El abogado Guillermo Pous, abogado de Araceli Arámbula, confirma o desmiente. ¿Ustedes qué creen que haga? No, bueno, hace las dos cosas, confirma y desmiente. Hay denuncia, pero ¿acaso hay orden de arresto para Luis Miguel? Vamos a ver la nota. A pesar de que antes de que se acabara el año 2022, el empresario Carlos Bermert dijo que Luis Miguel ya había saldado todas sus deudas, incluidas las de la manutención de sus hijos, todo indica que no es así, pues Araceli Arámbula lo demandó por no cumplir como padre. Y es el abogado de la actriz quien habló de ello, el licenciado Guillermo Pous. Efectivamente existe un procedimiento con el cual se busca que se cumpla con la obligación de manutención del señor Gallego a favor de sus hijos. Un portal en España asegura que el Sol de México tendría en nuestro país una orden de arresto por deberle a sus hijos la cantidad de 250 mil dólares. Es por completo falso que existe una orden de arresto, desconozco de dónde haya obtenido esa información y qué sentido haya tenido comunicar algo que no tiene sentido. Y por último, respecto a la cantidad, me parece que es algo absolutamente delicado y morboso que pretendan conocer porque es irrelevante para los medios. Es además poner en una situación absolutamente delicada a la señora Arámbula respecto de esto. Afirma que el administrador de los bienes de Luis Miguel mintió al señalar que el cantante había saldado todas sus deudas. Yo no lo quiero llamar falso porque estaría diciendo que mintió. Seguramente lo que él tuvo fue información imprecisa. El experto en leyes evitó profundizar acerca de la demanda de la protagonista de Melodramas hacia su expareja. Detalles específicos del procedimiento no tengo autorizado a hacerlo y además no es parte de la estrategia legal. Con información de Carlos Enrique Chávez, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Entonces, ¿qué? ¿Debe o no debe? Debe desde el 2019. Desde el 2019, lo cual echa por tierra la versión de Carlos Bremer que decía que ya había saldado todas sus deudas. Con eso nos habíamos quedado al cierre de año. Y justo había recalcado el tema de la deuda de la manutención. Y no es así. Imagínense que le deben dinero de manutención a Araceli desde el 2019. ¿Cuántos años, eh? O sea, piensen. Cuatro años estamos hablando. Tiene que trabajar porque no ha tenido apoyo, lo cual está duro. Que de igual forma trabajaría Araceli. No sé. O sea, pero... Pero podría escoger quizás a lo mejor y descansar un poquito más, pero tiene que estar trabajando, 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 porque el señor millonario no le manda el dinero. Ahora, la cantidad que dio la revista también es imprecisa. Y ya dijo el abogado Pous, él no tiene la autoridad para decir qué cantidad se está adeudando. Pero bueno, se trata de cuatro años. Vámonos a otros temas, porque ayer, justamente, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hubo una marcha estremecedora con todas las causas, las demandas, las protestas de distintos contingentes de mujeres, no solo en la Ciudad de México, sino en todas las ciudades del país, en el mundo entero, esta protesta a favor de la mujer. Las famosas no se podían quedar atrás de este movimiento que abraza distintas causas. Aquí un recuento de todo lo que sucedió. Actrices y cantantes le dedicaron tiempo a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Thalía recordó las enseñanzas de su mamá, Doña Yolanda Manje. Paulina Rubio publicó un video con una fotografía de cuando era niña. Alejandra Guzmán, desde la playa, le dedicó unas palabras a las mujeres. A las creativas, a las que salen adelante, a las madres solteras, a todas, les mando un abrazo. Rubica Paleta publicó distintas fotografías con mujeres importantes en su vida. Bárbara del Regil utilizó un video de una de sus conferencias motivacionales para honrar a las mujeres. Marjorie de Sousa publicó un video con el siguiente texto. Camina siempre con la frente en alto. Marisela dedicó fotografías con mujeres con las cuales ha colaborado como Jenny Rivera y Paquita La del Barrio. Kasu también dedicó fotografías con el siguiente texto. Mi pena, mi lucha, espero les sirva a muchas. Otras actrices decidieron asistir a la marcha de la Ciudad de México para luchar por los derechos de las mujeres. Fernanda Castillo, Esmeralda Pimentel, Aurea Zapata y Ana María Lomelí fueron algunas de ellas. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Pues sí, muchas famosas estuvimos viendo en redes sociales en la marcha aquí en la Ciudad de México. Así que esto es un poco el recuento general de cómo se manifestaron las mujeres famosas en el Día Internacional de la Mujer. Ayer estuvo en la marcha también mi amiga Pilar Bolívar que me contó y dice que fue una experiencia estremecedora, emocionante. Dice que vio muchas mujeres jóvenes, lo cual le dio mucho gusto, verdaderamente con ganas de que las cosas cambien. Las escuchamos, de verdad las escuchamos. Sí, y las apoyamos. Vamos a cambiar el tema y el mundo está al revés, compañeros. Y esto a mí me indigna, lo que le voy a presentar y seguramente usted en casa se sentirá indignado. Y es que Head Infante, ahora imagínese esta cantante que sufrió un acoso sexual asqueroso por parte de este nerdental. Pues ahora, ¿tiene o no tiene temor? Porque este hombre la va a denunciar, la va a demandar. Ahora él va a decir que es la víctima. Imagínense nada más en qué mundo vivimos. Aquí la información. Head Infante reacciona ante la conferencia que el día de hoy dará su agresor, Gian López, quien busca demandar a la mujer que golpeó hace unos días en el escenario mientras cantaba. ¿Qué van a decir tus abogados? Porque desde un principio huiste, me maltrataste, me golpeaste, abusaste de mí. ¿Qué van a decir tus abogados? Que te ofendí al no quererte en el escenario porque estabas en estado inconveniente. Yo espero que sus abogados lo asesoren correctamente porque yo no me voy a quedar con las manos cruzadas. Lo que se ve no se juzga y se los he dicho. ¿Qué están viendo? O sea, no fue un cariñito. No puedo mover mucho el oído porque me duele bastante, me duele bastante. Y de este lado pues pueden ver lo que más, sus dientes, sus dientecillos, que no eran dientecillos, eran dientes. Entonces un hombre siempre va a ser más fuerte. En la baja espalda me volteo y es cuando me da esa mordida y también me da un, yo creo que un rodillazo o algún aspaviento con sus manos, pero me duele mucho. Mi parte íntima está herida, está lastimada. Lamentan que hoy existan personas que la quieran re-victimizar en redes sociales. ¿Y sabes qué me duele, Gabo? Que la gente analítica de la red social diga que es mi culpa por haberle hecho así. Si mañana en su conferencia va a decir que yo le hice así, pues que lo diga. Y ojalá se presente porque yo creo que sí tendrían que detenerlo. Pide que las autoridades sean objetivas en este caso. Yo le exijo a las autoridades, a la fiscalía, que detalle, que revise, que vea bien, que el médico legista dé bien su dictamen. Y si no, yo tengo ya todo lo que puedo proporcionar. El día de ayer su voz se hizo presente en la marcha 8M, donde encontró apoyo de féminas que como ellas han sido violentadas. Hace rato en la marcha, por primera vez pude llorar como tenía que llorar. Porque escuchar, Heidi, hermana, aquí está tu manada, no sabes cómo me sentí protegida. Con imágenes de Rafael Ruiz para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. A ver, perdón, perdón, si las autoridades no hacen lo correcto, quedarán muy mal paradas. Y estamos a punto de entrar a un periodo electoral. Así que, perdón, ¿qué más pruebas necesitan? ¿Sabes qué va a alegar? ¿Qué más pruebas necesitan? Lo que él va a alegar es lo que vemos en la imagen, que ella, para bajarlo del escenario, le da una pequeña palmadita. Pero importantísimo decir, la primera agresión viene de él al subirse a un escenario testado inconveniente, pasado de copas, tomando el micrófono y el espacio de un grupo que no es el suyo. Y después agrediendo física y brutalmente a una mujer. Y que encima el grupo se portó generoso y le permitió al señor cantar para después quedarse en el escenario y agredir a la cantante. No hay manera que una persona con dos dedos de frente, no sé, unos mentirosos que lo están engañando, no hay manera que una persona con dos dedos, con un cachito de cerebro, ni siquiera con uno grande, después de ver las imágenes, crea que este hombre es víctima de nada. Este tipo que arriba de un escenario y enfrente de cientos y cientos de ojos se atrevió a agarrar las partes íntimas de una mujer y agredirla de esa manera, ¿qué no hará cuando nadie lo ve? Que este señor tiene que acabar en la cárcel o extraditado, nada más. Y que lo detengan, si va a dar una conferencia de prensa después de haberse dado a la fuga, es el momento para la autoridad. Hay una contraparte, que es Alfredo Adame, y tenemos la información. Alfredo Adame le responde a Andrea Legarreta, quien declaró que lo va a demandar por todos los ataques que ha recibido de él. Si se la quiere agarrar conmigo, yo tengo temas con qué contestarle, y no tengo uno, tengo 50 temas con qué contestarle y taponearle sus demandas y cosas. De lavado de dinero, podemos hablar de muchas cosas, de bandas criminales, de brawgers, de bienes y raíces en Acapulco. Podemos hablar de muchas cosas. A mí cuando la gente me cae mal y no la quiero, la investigo. Y vaya que Alfredo anda desatado, pues sí cree que Apio Quijano es el tercero en discordia en el matrimonio de Andrea y Eric Rubín. Y pues no es mi culpa que el apio, que es más bonito, de ojo azul, de cuerpazo, pues le haya tumbado al marido. Yo creo que sí se lo bajó. Pues mira, es mucho más bonito. Este ojo azul tiene mejor cuerpazo y 20 años menos. Entonces yo creo que sí se lo bajó, ¿no? El conductor recuerda los momentos en los que la legarreta le hizo ver su suerte. 20 años, la vida pesada, me quitó proyectos, me hizo maldad media. ¿Cómo va? ¿Cómo quiere que la quiera? Una persona que por su culpa corrieron a siete productoras y productores de la televisión del programa y corrieron a trece conductores y conductoras. Ahora tú me insultas y yo te la regreso. Seas mujer o seas hombre. Se acabó los 20 y tantos años de ataques que me hizo en Televisa cuando yo nunca le hice nada. Ni la denosté, ni la humillé, ni la... y siempre la traté bien. Te digo que hasta mi corte un Mercedes nuevo se lo presté para que se casara. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Acá hay una cosa. Alfredo no se deja. Alfredo tiene, digamos, pues su historia. Tiene... Una contraparte. Tiene sus razones, según él, para no querer a Andrea Legarreta. Pero aquí entonces, Andrea está abriendo, sí, tiene todo el derecho a defenderse. Pero un cofre del cual van a salir muchas alimañas. Ahora, aquí hay una situación importantísima. Todo lo que pudo haber dicho Alfredo a lo largo de todos estos años, tendrá que probarlo. Porque efectivamente está hablando públicamente cosas muy fuertes y lo ha hecho a lo largo de todos estos años, que es su experiencia, según su dicho. Pero todo eso que me imagino los abogados de Andrea van a recabar, tendrá que probarlo en los tribunales. Son dos caminos muy distintos. Una cosa es lo que Alfredo a la vez tenga que probar, que está hablando de delitos que tendrán que ser perseguidos por la justicia. Y otra cosa, sus opiniones que Andrea puede utilizar como daño moral. Es muy distinto. Son dos caminos. Y Andrea está alzando la voz justo en el Día Internacional de la Mujer, como lo hizo Sasha hace un año. 9.34, mire, si yo le digo que el agua va a ser un problema o es un problema, usted me va a decir, cuéntame algo nuevo. Yo lo sé, señora. Yo lo sé, señor. El tema es que esto se está complicando cada vez más. Desde hace mucho tiempo estamos en graves problemas aquí en la capital. Y también en otras partes de la República. Vimos lo que sucedió en Nuevo León hace unos meses. Bueno, el tema es que la situación va a empeorar. O sea, como si no estuviéramos mal, pues ya está empeorando. Y digamos que ya en los siguientes meses el agua va a escasear en cada una de las alcaldías. ¿Pero a qué se debe esto en especial? Bueno, por cuarto año consecutivo, una severa sequía está afectando a todo el Valle de México. Lo que ha influido en que la presa del Cuchamala tenga sus niveles a mitad de su capacidad. Es por eso que como una medida para ahorrar, pero no es una medida cualquiera, es extrema. Se ha anunciado que la Ciudad de México va a recibir 24% menos agua. 24%. Si de por sí de pronto no llega el agua a algunos lados o a muchos, bueno, pues ahora menos. Eso va a afectar a todas las alcaldías los próximos tres meses. Sin embargo, habrá cuatro en especial que lo van a padecer mucho más. ¿Cuáles son? Ahora está en la pantalla. Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan. Yo sé, la gente y nuestros amigos de Iztapalapa dirán, pues ya no la sabemos. Pues sí, pero todavía peor. Si el desabasto de agua es muy grande, es muy, muy grande, ¿qué podemos hacer? Bueno, unos dicen, pues pide una pipa de forma gratuita. El tema es que lleguen las pipas. Locatel 5556-58111 es donde lo puedes solicitar. O al sistema de aguas de la Ciudad de México. Ahí tiene la página que es sacmex.cdmx.gov.mx. Y también el teléfono que es 5556-543210. Ahora, lo cierto es que también nosotros somos responsables de cuidar el agua o de desperdiciarla según como cada quien actúe. Si no lo hacemos, esto va a ser todavía más grave. Ya olvides el 24% de menos agua, sino lo que tenemos se nos va a ir literalmente entre las manos. Imaginen esto. ¿Cuánta agua usa usted? Usted pensará que es muy poquita. Bueno, se estima que al año una familia de cinco integrantes con un baño promedio, me hablo de bañarnos, un promedio de 10 minutos gasta 69,350 litros de agua. Si redujéramos el tiempo de baño a solo cinco minutos, ahorramos 34,675 litros. Mire, usted seguramente tendrá muchos problemas en que diga, bueno, yo no me gasto 10 minutos, a veces tengo agua o a veces me echo un jicarazo. El tema es que también mucha gente ve como un placer el bañarse. Y entonces déjala ya, mire, bueno, pues esos 10 minutos, eso cuesta. El consumo promedio en la Ciudad de México es de 366 litros diarios por persona. Esto en promedio. Sin embargo, lo recomendable sería usar solo 100 litros, tanto para la higiene como para el consumo. Ahora, ¿en qué usamos el agua? Bueno, 12 litros de agua por minuto a lavarnos las manos. 12 litros por minuto, 200 litros por 10 minutos en la regadera, 10 litros de agua por cada 10 minutos lavando trastes, 6 litros por cada descarga en el sanitario. Entonces, ¿qué sirva esto que de pronto podría afectarle a usted en decir, yo no soy así? Pero si usted incluso es del que yo no soy así porque gasto mucho más, es momento de que tengamos que hacer algo. El agua ya se nos fue. Lo poco que tenemos hay que cuidar. Continuamos. Esto es Me Quiero, Me Cuido. Y a mí mi cristal me dijo, vámonos de antro, porque a mí me gusta el antro. Y le dije, no, vámonos a hacer antro spinning, ejercicio con muy buena música. Está con nosotros Ana Dani, instructora de ciclismo intramuros. Gracias, Ana Dani, ¿estamos listas contigo? Ana Dani, ten piedad, ten piedad. ¿Podemos ir de bajadita? ¿No? Como al medio, al medio. Como en el ámbito, que la música nos guíe también. Exacto, cuando sientas la música, ¡pum!, ahí le das. Dale. Venga. ¿Empezamos la clase Ana Dani? Claro que sí, equipo. Vamos a empezar con una resistencia media. Vamos a poner la palanquita en medio y empieza a sentir el beat. Yo voy a marcarlo con mi piernita derecha. Y me siguen, ¡pa! 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 ¡Es importante! ¡Vamos! ¡Seguir el beat, equipo! ¡Ane! ¡Vamos a subirlo! ¡Vuuh! ¡Venga, arriba! ¡Hey! 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 ¡Siéntelo! 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 Vamos a bajar unos pushes y luego abrimos en segunda y luego cerramos en primera y volvemos a abrir. ¡Sígueme, equipo! ¡Está! ¡Listos! 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 Segunda y Dos y dos, venga, dos Dos, 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 dos Más, hey, hey, venga Una más, hey ¿Cómo vas, equipo? Todo bien Sigo aquí Apriétalo Disfrútalo Preparo Y suelto Solo ruedalo Arriba, arriba ¿Cómo vas, equipo? Ahí andamos Nos estamos dando Ya llegaste ¿Dónde está el tequila? Voy a repetirlo Apárate Disfrútalo Sonríelo Siéntelo Si no sonríes Esa menos ¿Listos? Vamos Segunda, vamos Primera Segunda Una más, tercera Segunda Acábalo Primera Segunda Solo ruedalo ¿Cómo te sientes, equipo? Más calzado Pues andamos Venga Respíralo Aprieta tu abdomen y sonríe Ya llegaste Ya llegaste Acábalo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Está bueno Recuperación ¿Se sienten más fuertes? Me encanta Me encanta porque este ejercicio Aparte que te motiva La buena música Te permite que des Tú todo ¿Qué partes del cuerpo Trabajas con el spinning? Todo Piernas, por supuesto Abdomen Es un secreto Que nadie sabe Pero te carga el cuerpo Tu abdomen Bracitos Por eso estuvimos trabajando Espalda, hombros Pues básicamente Es un ejercicio Muy complejo Y sabes que la magia De la música Es lo que te hace seguir Que te da fuerza Claro que sí El ritmito Eso es un empujón Muy grande Para los que no nos encanta Hacer ejercicio A Nadani Que también nos motiva Con esas porras Pero además Cuéntanos Dónde te podemos encontrar Porque el antro Lo tienes también En la clase Claro que sí Luces, música, diversión Estamos en Rebel Studio Tenemos dos sucursales Gran Terraza Cuapa Y estamos también En Miscuac Extremadura Número 72 Vengan Visítenos Disfruten su clase Y nos pueden encontrar En redes sociales Como rblstudio.mx Eso Dicen que Los botellitos de agua Traen un show de tequila Ah, no, no Qué bueno 9.55 Bienvenidos a Tu Médico de Cabecera Este día estamos muy contentos Porque nos acompaña El oftalmólogo César Galeana Para hablar del glaucoma Una enfermedad Ojo, eh Silenciosa Que puede ocasionar Ceguera de manera Irreversible Muy buenos días Gracias doctor Buenos días ¿Cómo estás Lau? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos Vamos a comenzar por lo básico ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es un conjunto De enfermedades Que afectan La presión del ojo Y la visión periférica La visión de los lados Hacia el centro Que se pierde Progresivamente Y es la tercera Causa de Ceguera Irreversible En el mundo ¿Qué le ocasiona? El principal motivo De glaucoma En el 60% De los casos Es hereditario Si alguien Tiene familiares La tía La abuelita Los padres Hermanos Que tengan glaucoma Tienen un riesgo Del 50% De desarrollar glaucoma A partir de los 40 años de edad Entonces Todo el que tenga glaucoma En su familia Debe estar muy consciente De ello Y además La prevención Es lo más importante En el glaucoma ¿Pero cuáles son los síntomas Para poder nosotros prevenir? ¿Cómo empieza A desarrollarse? La presión del ojo sube Y el nervio óptico Imagínate que Tienes una televisión Y tiene un cable El nervio óptico Es el cable Que comunica Al ojo Con el cerebro Y lo que pasa Es que la presión alta Mata al nervio óptico Entonces Sin nervio óptico No hay cable Con el que puedas ver la tele Sin nervio óptico No puedes ver Y lo peor Es que no se siente En la mayoría De los casos Pueden pasar 15 a 20 años Con glaucoma Para que una persona Se dé cuenta Y va perdiendo La visión de los lados Hacia el centro Hacia el centro Y termina En una visión tubular Y como Lo que no ves No lo ves negro Sino que es invisible Por ejemplo Yo puedo tener Un glaucoma muy avanzado Y verte regularmente Y a ti no te veo Y dicen ¿Sabes qué? Tengo que voltearte a ver Sé que estás ahí al lado Pero te tengo que voltear a ver Aunque estés junto a mí Y te vas acostumbrando Me imagino ¿No? Exacto Es tan lentamente progresivo Que la gente Se va acostumbrando a eso Pero a ver doctor Entonces Si nos diagnostican Glaucoma Y es irreversible ¿Necesariamente Nos vamos a quedar ciegos? No Es curable Es controlable Y la única forma En la mayoría De los casos De diagnosticar Glaucoma Es con la visita A un oftalmólogo Que te tome La presión del ojo Y si tienes Antecedentes familiares O nota Que la presión del ojo Está elevada Hacer los estudios Pertinentes Para hacer el diagnóstico Y esto es muy importante Porque a partir De la próxima semana Es la semana mundial De la glaucoma Y es muy importante Que la gente Conozca Sepa que la enfermedad Existe Y que se haga Una revisión De los ojos A ver Entonces Si mis familiares Lo tuvieron Yo automáticamente Tengo que ir Con un oftalmólogo Después de los 40 años ¿Dices? O sea En niños En adolescentes No hay casos De glaucoma Sí Hay glaucomas congénitos Que son glaucomas De nacimiento Hay glaucomas Del desarrollo Que son de En la adolescencia Desafortunadamente Tuve Una paciente De 22 años Que fue a ver Si se operaba Para dejar de usar lentes Y lo que tenía Era la presión Tres veces Arriba de lo normal Con un daño grave En el nervio óptico Y lo que tuvimos Es hacer operarla Para tratar De evitar Que se quedara ciega Doctor Cuando hablamos De presión En general Sin ser especialistas De pronto pensamos En que tenemos La presión alta Pero esto es algo Distinto Quiero entenderlo ¿Qué cosa provoca Que la presión Del ojo aumente? Aparte de la herencia El ojo Tiene un sistema De drenaje Tiene un lente En la parte anterior Y tiene el iris Que es donde está La niña del ojo Y el drenaje Está en esta base El ojo produce líquido Y se va por el drenaje No se va el líquido Por el drenaje Entonces El globo ocular Es un sistema cerrado Y la presión Se va al doble O al triple De lo normal Muy lentamente Hay glaucomas agudos En los que Este sistema Se tapa súbitamente Y en una hora Ahí sí El ojo rojo Dolor intenso Baja de visión Náuseas Y vómito Son glaucomas agudos Que son poco frecuentes Hay otro tipo De glaucoma Que es el glaucoma Relacionado a esteroides Las gotitas Con cortisona Prednisona Prednisolona Que desafortunadamente Se venden libremente Te ponen un ojo Muy blanco Y muy bonito Pues sí Hay personas Que se lo ponen Seis meses Un año consecutivo Y eso daña El sistema de drenaje El ojo Y la presión A menos que tú Lo mediques O sea Sí se pueden utilizar Pero nada más Por bonito Únicamente bajo Prescripción Y control médico Así que Tengo esta gota Buenísima Que me recomendó La tía O en la farmacia Es un peligro He visto Muchas personas Que se han quedado Ciegas por esto Así es Bueno es el doctor Oftalmólogo César Galeana Muchas gracias Por estar con nosotros Venga alegre a su casa Lo veremos pronto Lo explicaste clarito Me encantó Gracias doctor Muchas gracias Vamos contigo Tabata Net Son las 10 de la mañana Tabata Jalil Siempre un reportaje interesante Cuéntanos Hagamos deporte Mi querida Net Motivémonos Como con el roller derby Que son puras mujeres Empoderadas Que andan en sus patines Es un deporte de contacto La idea es que son Cinco jugadoras de cada equipo Y gana quien haga más puntos En cuestión de velocidad Y anotación De verdad la pasé sensacional Esto es para que ustedes Se lo regalen Se motiven Y hagan ejercicio Nunca es tarde para empezar ¿Te parece que lo vemos? Me parece Cualquier cosa en Arroba Tabata Jalil Real Les mando más información Ahí lo tienen Este deporte se llama roller derby Diseñado por mujeres En la época de los años 50 Después de la segunda guerra mundial Pongan mucha atención Hagan deporte Necesitas los patines de dos ejes Que es lo que se está poniendo Nuestra compañera Porque te dan más estabilidad Se necesita rodilleras especiales Tienen más esponjas Estas que están viendo Son especiales para nuestro deporte Son para roller derby El tipo de llanta El tipo de patín El corte El freno Todo es especializado Para amortiguar mejor ¿No? Y que tus huesos resistan Que no se lastimen los ligamentos El amarre que está haciendo La compañera Ella lo aprendió De compañeros de hockey Entonces ese amarre Le permite sentir El patín Fijo en su pie Y fijo a su tobillo ¡Cinco segundos! La velocista es la persona con la estrella Se llama jammer Cada jammer Tiene que rebasar A la bloqueadora Que tiene el color contrario Opuesto a ella En la segunda vuelta Puede hacer puntos Su cadera es la que anota ¿Le ayudan nuestras compañeras? Bien, bien, bien ¡Anotó! Bien, entonces ¡Homenistar! 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 ¡México City! ¡Homenistar! Tú vas a ser la anotadora Que es la que va a hacer Que crezca el marcador ¿En serio? O sea, yo voy a ser la jammer La que tiene que ser la velocita Exactamente Pero jammer Tienes que rebasar A las chicas de color blanco Para que anotes puntos Corre, corre, corre Pega al centro Pega al centro Cambia de dirección Por el lado derecho Bien, derecho, derecho, derecho Izquierdo, izquierdo Otra vez al centro Puedes agarrarte De tus compañeras Hubo un pequeño detalle Me salí de la pista O sea, ¿no contó nada? No Ok, va de nuevo Llevas tres faltas Ay, no Si cumples siete faltas Te puedes ir expulsada del partido Pero bueno, yo creo que con esta Ya puedes anotar a todos Ok, espero que así sea Y no salirme de la pista Ay, Katy, me salvo Ay, Katy, Katy, Katy Si pasó, si pasó Ay, ay, ay Ay, gracias, chicas Arroba México City Roller Derby Así lo pueden encontrar En Instagram y en Facebook Muchas gracias, chicas Yo me despido Soy Tabata Jalil Y juntas hacemos Que venga la alegría Hacen deporte, por favor Venga, otra vuelta 10, 23 de la mañana Ya estamos en Ponte Bonita Y familia, como se los comentamos Vamos a presentarles este día El tratamiento ideal Para disminuir la celulitis Que no son nada bonitas Le sale a cualquier mujer Mi querida Brenda Está con nosotros Bienvenida, amiga Hola, Cris ¿Cómo estás? Nos vas a platicar Sobre este tratamiento Pero primero quiero saber ¿Qué son las celulitis? Mira, pues la celulitis Es una afección cutánea En la piel Que se llega a marcar De esta forma Normalmente Ahorita vamos a hacer Este tratamiento Este procedimiento Es vacúmterapia Con radiofrecuencia Ajá La celulitis Normalmente la tenemos Encapsulada Y hay personas Que tienen en las piernas En los glúteos Abdomen En diferentes partes del cuerpo Y brazos Antes de que continuemos Con este tema Que es muy interesante Que a muchas mujeres Nos llega a incomodar Vamos a hablar Con unas personas Que también son expertas En este tema Con las famosas Vamos a ver ¿Qué nos dicen? Y tú ¿Cómo combates La celulitis? Yo creo que todas las mujeres Hemos tenido que pelear Y ahí Nos hemos hecho tratamientos ¿Pero complicado para ti? No, no, no No, no Para nada Todas nos vemos efectos Que los queremos corregir Pero no hay que abusar tampoco No, sinceramente Tengo muy buena genética Y sí, claro Pasan los años Y empieza a ver Que si flacidez Que si más celulitis Que si todo Pero yo creo que Con una buena alimentación Bien balanceada Con un ejercicio bien hecho Pues yo creo que Todas las mujeres De alguna manera Hemos tenido Esa situación ¿No? Conforme van pasando Los años Los embarazos Yo he tenido dos niñas Pues sí Son cosas que ya Llega uno a los cuarentas Y ya empiezas A tener que atender No te iba a enseñar Pero no Sí, ya, ya, ya Ya, ya Es que La comida Busca la salida Igual que la grasa Entonces si no sale Por acá Por allá Se queda Acá Y en las piernas Y acá Y todo Ya lo vieron Muchas famosas Coinciden en que Pues la mayoría De las mujeres Tenemos celulitis Pero Brenda Que es cosmetóloga Nos va a platicar Si eso es verdad Sí, normalmente La mayoría de las personas Tenemos celulitis Hay algunas personas Que la tenemos Más notoria Que otras En este caso Nuestra paciente Tiene 22 años Y tiene una celulitis Muy notoria Normalmente Es porque Este Por problemas Este Genéticos Hay personas Que no hacen ejercicio No toman agua Tienen mala alimentación Entonces Se nos va haciendo Cada vez más Por eso es muy importante Hacer ejercicio Tomar agua Y pues estar en movimiento Todo el tiempo Dijiste algo muy interesante La paciente tiene 22 años Esto quiere decir Que a cualquier edad Podemos tener celulitis Sí, claro Desde muy pequeñas Hasta muy grandes Entonces por eso es importante Empezarnos a cuidar Y Este Una alternativa Sería nuestro procedimiento Que tenemos Que es Vacuum terapia Combinado con radiofrecuencia ¿Qué es lo que hace Brenda Este aparato? Este aparato Lo que hace Es ir destruyendo Toda esa grasita Nos va a ayudar A minimizar la celulitis No nos las va a quitar Por completo Normalmente Este Necesitamos De 8 a 10 sesiones Bien Estas sesiones Pueden ser Una vez por semana Ajá Y ahorita Mi compañera Está haciendo el procedimiento A nuestra paciente Tiene que llegar A una temperatura Ideal De 40 a 42 grados Para que El procedimiento Sea efectivo Podemos mostrar El cabezal Para que vean Cómo es la parte De adentro del aparato Para que vean Que absorbe un poco La piel Y de esta manera Tú estás deshaciendo La grasita Que se acumula Está haciendo una succión Y al mismo tiempo Estas Estas Este Barritas Es radiofrecuencia Que nos están llegando Nos están haciendo llegar A la temperatura deseada Para ir destruyendo Toda esta adiposidad Y todas estas células grasas Que tenemos en esta parte Me encanta Porque no es invasivo No es doloroso Incluso te relaja Aquí lo estamos viendo En la zona Donde normalmente Aparecen las celulitis Que es la chaparrera Que de verdad Que es muy molesta Ahí estamos viendo El antes Y el después Sí hay una diferencia Totalmente Sí hay una diferencia La piel se ve más tersa Entre sesiones Esta paciente Que estamos mostrando Tuvo 10 sesiones Las sesiones Las estuvo tomando Una vez por semana ¿Durante cuánto tiempo Brenda? Durante A lo mejor Dos meses Tres meses ¿En una sesión Cuánto tiempo Te llevas Haciendo el tratamiento? 20 minutos Aproximadamente Es muy rápido La verdad No nos tardamos Mucho tiempo En hacer el procedimiento Ahora Aquí lo estamos viendo Lo comentábamos En esta zona Pero la celulitis Pueden aparecer En otras partes del cuerpo Sí Normalmente Puede aparecer En muslos En glúteos En abdomen Hay personas Que llegan a tener Hasta incluso En los bracitos En la espalda En la espalda En la espalda Entonces pues es muy importante Cuidarnos Y estar activos ¿Y la vacum terapia En este caso También aplica Para estas zonas del cuerpo? ¿O cambia el aparato? Hay que ir checando Hacemos una valoración ¿Tenemos que hacer algo Un masaje con las manos? ¿No? Sí Un masaje manual También para activar Igual los ganglios linfáticos Ajá Y que el procedimiento Se vea un poquito más el cambio Mi querida Brenda Sosa Como siempre es un placer Tenerte por acá Venga la alegría Muchísimas gracias También a Gisela La paciente que nos acompañó Ya lo sabe Podemos realizarnos Muchos tratamientos Como este Que van a funcionar Para disminuir la celulitis Pero la buena alimentación El ejercicio Y tomar agua Son parte del resultado Así que tómenlo muy en cuenta Para que se vea bonita Y se ponga bonita La cocina es uno de los lugares Más importantes de la casa Si no es que el más importante Todos acabamos en la cocina Sacando la botanita Que en Navidad Platicando hasta las 5 de la mañana Por eso nos acompaña Ceci Olmos Especialista en Feng Shui Que nos dirá ¿Cómo podemos llamar A la abundancia En nuestra cocina Uno de los lugares Que de verdad Nos une como familia Bienvenida Gracias por estar aquí Muchas gracias Hola ma ¿Qué tal? Buen día ¿Qué tenemos que hacer En la cocina Para que la abundancia Continúe? Pues mira Primero que nada Como lo están diciendo La abundancia De la casa Se ve en la cocina Si alguien quiere saber Donde está la verdadera chequera Es la cocina Porque de la cocina Salen nuestros alimentos Y nosotros nos vamos a nutrir Para toda la filosofía oriental No todo es el dinero Que viene y que llega Y todo eso es subjetivo Bueno entonces la cocina Es muy importante Como la tenemos Como dices Todo el tiempo Que nosotros estamos En la cocina Entonces bueno Les voy a empezar A dar pequeños tips Lo primero que tenemos Que tener es un frutero El frutero lleno Con fruta fresca ¿Por qué? Porque si nosotros vemos Fruta fresca cuando entramos ¿Qué sentimos? Que hay abundancia Sobre todo a los niños Que dicen En mi casa siempre había fruta Y yo podía llegar Podía tomar un plátano Aunque en el refri Haya un litro de leche Sí Pero si nadie lo dio Se te antoja la fruta Vas a si agarras una huma Y le picas Y sigues en tu camino Son todos los colores ¿No? Se ve que está lleno El frutero Claro Tú llegas a una casa Y ves un frutero ¿Qué sientes? Aquí había para comer Exacto Claro Entonces es como una abundancia En todos los sentidos De amor De carcajadas De fruta De qué más De convivencia De convivencia Claro Si pudiéramos tener Mandarinas mejor Oye Esta planta Estamos viendo Cualquier planta Que tú quieras poner ¿No? Tu favorita Plantas o flores Flores frescas La verdad es que hoy en día Es muy fácil Que podamos conseguir flores En cualquier lugar Entonces siempre tener Flores frescas Muy importante Fijarnos que el agua Siempre está en perfecto estado Las semillas Hay que acordarnos Que todo lo que tiene semillas Germina Sí Es verdad El frijol El arroz Lo que sea La lenteja Siempre dicen que hay que tener Mucha lenteja La lenteja es lo que nos da más dinero Entonces si nosotros Podemos tener un bowl Con nueve semillas diferentes Bueno pues también es maravilloso Porque eso nos va a dar prosperidad Nueve semillas En el mismo recipiente En el mismo recipiente Que podemos tener a la vista O podemos tener dentro de la lazo Oye es lo que te iba a decir Ceci Puede estar porque hay mucha gente Que ya acomodamos Nuestra alacena Para que se vea bonita Entonces ya Si hay los botes ahí Y no en la barra No importa No importa Que esté en la cocina Sí Bueno es mucho mejor Hasta en la alacena Hay otro tip Que no habíamos contemplado A ver La alacena Siempre con luz Ok Y si no tenemos manera Por dentro Por dentro Si no tenemos manera De ponerle un foco Ah bueno pues entonces Compramos de este Que nada más le apachurras Sí claro Pero siempre debe de estar iluminada Bien iluminada No cosas caducas No es porque la energía Venga y va a decir Ay lo tenías caduco Pero quiere decir que hace cuánto Que no lo mueves Entonces hay que fijarnos Que lo tengamos perfecto Yo tengo un tip con las fechas De caducidad No puedo ver que ya no está bien Bueno Tiene que moverse la energía Finalmente Exacto Oye y una cosa Creo que muy importante también Yo no sé si usted en casa Que me está viendo en este momento Tiene el horno vacío O tiene ahí adentro Algún sartén Algún algo Eso es muy mexicano El 99% de Latinoamérica Sí claro Para la persona A ver vamos a ver Guardar las cosas pectinas Guardar las cosas en el horno Para las ollas Es muy importante Que nosotros tengamos El horno vacío ¿Por qué? Porque es muy importante Que nosotros cocinemos Si nosotros ya lo tenemos lleno Pues entonces no vamos a cocinar Mucha gente me dice No tengo espacio No puedo Bueno pues entonces Lo sacas y cocinas Para la teoría oriental Ellos dicen Que si tú no cocinas en el horno Si no usas tus hornillas Vas a impedir El flujo de efectivo A tu casa Si únicamente usas comida Para llevar lo que sea Entonces vas a vivir más del crédito Eso es lo que ellos dicen Oye es así Pero si las guardas Y las sacas Y vuelves a cocinar diario Lo ideal Es que las guardes en otro lado Y mira que yo mucho tiempo Lo tuve Y mi hija lo sacó todo Y de que cabe cabe Exacto De que lo reorganizas Lo reorganizas Lo podemos acomodar Este es un lugar básico También en cualquier cocina mexicana Y luego ponemos Cualquier cantidad de porquerías Arriba del refrigerador Que nunca vemos Y que nunca nos damos cuenta ¿Qué podemos hacer? Ahí está el tema Nunca lo veas Nunca te das cuenta Entonces ¿Qué puedes hacer? Poner una planta Únicamente una planta ¿Por qué? ¿Un adorno? Mira no es tanto como adorno La filosofía oriental Dice que no debes Contraponer los elementos El refrigerador es fuego Y es agua ¿Por qué? Porque es eléctrico Y porque es agua Entonces a la hora De ponerle una planta Tú equilibras estos elementos Y como lo dijo Mauricio Porque Y quita todo lo que no tienes Que aparte no lo ves nunca Nunca No que te llega el recibo De la luz Y ya quedó aquí Ya ni lo pagaste Y luego lo pones el cereal Y se te cae Entonces hay que Por más chiquita No importa el tamaño De la cocina Pero por más chiquita Grande lo que sea Acomodar bien las cosas Es cierto que el desorden En la cocina Significa también Fragilidad emocional O sea que tú no estás bien Con tus emociones Exactamente Cuando tú tienes desorden Cuando tienes platos Despostillados Alguien me comentaba Me decía Yo no tiro mi plato Hasta que ya No a ver Es donde tú vas a comer Donde tú te vas a nutrir Entonces es muy importante También yo digo Platos desechables cero ¿Por qué? Porque es consentirte Porque es estar contigo Cuando tú tienes desorden En la cocina Cuando tienes muchas cosas Es fragilidad emocional Ok El fregadero El fregadero representa Nuestro sentimiento ¿Y ahí qué podemos hacer? ¿Cómo lo tenemos que tener? Limpio Siempre Siempre Cuando tú tienes Traces sucios Y los dejas Bueno eventualmente Puedes dejar dos o tres cosas Pero lo ideal Es siempre lavarlos Porque si no vas a terminar Teniendo problemas Con la familia Con alguien O contigo mismo Porque aquí se representa Pero sábado y domingo Se vale que se queden Un poquito más Sábado y domingo Se vale que se queden Un poquito más también Exacto Se vale un poquito Pero de preferencia Exactamente Tener un equilibrio Y aquí es donde Tú ves tus emociones Ok El fregadero Cada zona representa algo Que no tengamos fugas de agua Porque también Quiero pensar Que hay flujo de energía constante Pero la estás como tirando Finalmente Exactamente Que todo el tiempo Este día encerrado Y no tengas goteras De ningún tipo en la cocina Exacto Ni en ningún lado Claro Qué bueno que lo mencionas El agua representa fugas Emocionales y fugas económicas Así es que cuidado Ni una gotita que se le salga Hay que hablarle al plomero Y arreglar todo Y tenerlo todo Para que fluya en nuestra vida Queremos mucha abundancia Para ustedes Gracias Te esperamos pronto Gracias Gracias a todos De Feinstream Continuamos Es el momento Que tanto disfruta Nuestro público Y que tanto sufrimos nosotros Es la guerra de palabras Pero cerebro Antes de que empieces Con las descargas Hay que darle muchachos Un aplauso Tenemos invitada Nuria Blanco Bravo Que se está estrenando Súper Kiklán Este domingo A través de Azteca 1 Sí Nuevamente Se reestrena Y estamos súper súper contentos Que no se la pueden perder A las 4 de la tarde Y pues bueno Mira aquí la tenemos Estamos viendo imágenes Es correcto Y es un gran elenco Sí Nos encanta el elenco Tenemos una muy buena historia Es una comedia familiar Muy mexicana Y la verdad es que No se la pueden perder Se van a divertir un chorro De verdad Domingo a las 4 de la tarde Este domingo 2 A las 4 de la tarde Por Azteca 1 Muy bien Te vamos a estar viendo Cómo no Sin duda Felicidades Fíjate que te engañaron Un poquito Para que venías a promocionar Realmente vienes a sufrir Realmente vienes a sufrir O no cerebro Eso es correcto Bienvenidos Y presten atención Porque hay cambio de reglas En la guerra de palabras Sí Atención A partir de este momento No se vale conjugar ¿Qué significa esto? No podemos decir Caminar Caminé Caminamos Ya nada de eso Ya nada de eso Ni tampoco Diminutivos Ya no de cama Camita Camota Casa Casita Ni plural Ni nada ¿Estamos correctos? Estamos Ok Le damos la bienvenida Rápidamente Laura G Flor Rubio Mauricio Marcelati Te amata Jalil En frente está Ricardo Casares Nuria Anet Cuburu Y Cristal Silva Te pregunto Laura G ¿Contra quién vas Del otro equipo? Contra Nuria Ahí está Qué tristeza Bienvenida Qué paga Qué pasada Atención Véanse a los ojos Su primera letra Es la E La E Nuria Elefante Ernesto Eunice Elote Estaba Establo Espera Edimburgo Estaba Toques 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 Para Nuria 1 a 0 Esta invitada Le va agarrando la onda 1 a 0 Veanse a los ojos Siguiente letra Es la C La C Laura Casa Carro Casamiento Coche Casar Cuenta Cristal Toques Toques Para Nuria Dijiste Gracias Nuria Gracias Nuria Nuria Cántenos algo Cualquier canción Que se te venga a la mente Agarrada aquí Agarrada de ahí Del tubo Para los toques Estas son Buenas Mañanitas Que encantada El Rey David Ay Está muy bien Sus partitulados No se lo pueden perder Este domingo Esta mujer es una Tremenda actriz Y tiene un gran elenco Domingo a qué hora Cuatro de la tarde Cuatro de la tarde Bienvenida Nuria Toma asiento Ricardo ¿Contra quién vas? Contra mi flor rubio Contra flor rubio Ella está Duelos de la zona de espectáculos Duelos de la zona de espectáculos Veanza los ojos Su letra es la M La M Flor Mamá Muérdago Mónica Misterio Menso Más Muerde Mucha Muerte Miércoles Maravilla Mastodonte Más Masticar Mesa Mi... ¡Tocos! 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 Ricardo Casares 1 a 0 Guarden silencio por favor Porque no se escucha Va 1 a 0 esto Veanse a los ojos Siguiente letra Es la N La N Ricardo Nicolás Norma Nunca Nadia Natividad Nadie Nuestro Mispero Ninguna Nunca Nostradamus Nunca Lo repitieron Flor Rubio 1 a 0 No va 1 a 1 Veanse a los ojos Siguiente letra Esto es empatado 1 a 1 Siguiente letra Es la P Es que me mira muy feo Me mira muy feo Se tienen que ver a los ojos La P La P Flor Rubio Panamá Prometeo Para Promesa Patricia Práctico Pero Pumas Pedro Pelota Pi Toque Los tres lo ganamos Una canción Flor Rubio Una loba como yo No es tapatitos como tú Ahí está Annette Kumuru ¿Contra quién vas? Contra Mauricio Barcelona Ahí está Mexicali Contra Veracruz Atención Contemporáneos Su letra Es la T La T Annette Tamaulipas Tremendo Taco También También ¡Atoque! ¡Atoque para la güera! ¡Estoy muy nerviosa! 1 a 0 1 a 0 Ganando Barcelona Veanse a los ojos Su letra Es la O La O Mauricio Osculo Orlando Omitir Oso Omar Obscuro Oca ¡Andele! ¡Oca! ¡Dale! ¡No tiempo! ¡El juego! ¡Tengo que estar El juego de la Oca Si es un animal Pero dijiste Oca Uno a uno Uno a uno Uno a uno Por el desempate Dijeron que va a continuar Uno a uno Atención Veanse a los ojos Su letra Su letra es la D La V Annette Daniel Diente Dentista Diantres Dúo Dominó Dio Domenico Dame Dominico Domeino Dame Ah, yo dije dame Repetiste dame Mauricio Barcelata Toques para ti Y échate una canción Casi se nos mata Ricardo Casares Se rompió la silla Nos debes una silla Ricardo Casares De lo que te paguen En el Oscar De lo que te paguen En el Oscar Se te va a descontar Esa silla Canción No nos vayas a dejar Carcacha Paso a pasito Ahí está Siguiente duelo Tabata contra Cristal Ahí está Contraste Venga, venga Vamos mi tabatita Atención Veanse a los ojos Guarden silencio Me debes una silla Casares Atención Su letra es la U La U Cristal Uva Ulises Úrsula Único Utilidad Unicornio Gustava Siguiente letra Es la R La R La R Tabata Rita Recio Rinocerante Riqueza Rentabilidad Rico Renta Róbulo Está empatado esto Veanse a los ojos Atención Su letra Su letra es la H La H La H Cristal Héctor Hola Hilo Hace Honesto Hechizo Honesto 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 Sí ¿Por qué me para? Laura, por favor Si no te van a tocar Todo que está tiempo Que no estás jugando Otra letra Atención Se repite Esto está empatado Uno a uno Uno a uno Su letra Su letra es la I La I La I Cristal Iglesia India Italia Iglu Iturbide Inocente Ignacio Irlanda I Está Cántanos una canción Cristal Silva Pero ese beso Lo dijo todo Síguele, síguele, Cristal Que nada nos han vendido Tus palabras Que dice Ya, ya, ya Tenemos tiempo para más ¿Cómo ve el marcador? Nadia, nada Fíjate Dos a dos Toques para todos Está empatado esto Siguiente ronda Laura, ¿contra quién vas? Contra Nuria Contra Nuria Ahí está, se vale Se vale Nuria contra Laura Demuestra Súper titán Este domingo A las cuatro de la tarde Veanse a los ojos Su letra Es la J La J Nuria Jamaica José Jaime Jesús Jiridilla Josefina Jacinto Jaripeo Julieta Julián Tla Juego Toques Toques, toques, toques No duden No duden Uno a cero Atención, Nuria Atención, Laura Siguiente letra Siguiente letra Es la S La S Laura Sal Sapo Soledad Salto Solsticio Soy Susana Samantha Sutil Toques para Nuria Toques para Nuria Espérate Espérate Cerebro Súper titlán Ay, súper titlán El domingo El domingo A las cuatro de la tarde Para que no se lo pierdan Jesús Aval está por ahí Torpecillo también está Buenísima 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 Pero no se salva Toques para Nuria Toques para Nuria Para todo el equipo De Ricardo Casares Todo el equipo De Ricardo Casares Cárrense de las manos Y les va a tocar Toquecitos grupales Atención Canción Estrellas En nuestra vida Estación La zona de espectáculos Vénganse ya Ya estamos en la zona de espectáculos Díganme ¿Qué tan eléctricos vienes? Yo me voy a sacar ¿Cómo se te fue? Ni modo, ni modo Es divertido Vámonos ahora con Marta Julia Vente Ricardo Ahora sí le tocó perder Ricardo que siempre gana Vienes eléctrico Bueno, Marta Julia Se hizo unos arreglitos Sin necesidad de bisturí Y ahí, bueno Habló de temas Bastante fuertes Como el acoso sexual Que en algún momento De su vida Ella también ha sufrido Vamos a escucharlo Sin necesitar la ayuda De bisturí O tratamientos estéticos La actriz Marta Julia Acudió a una clínica Para realizarse Un tratamiento Y al ver que la ex De Gabriel Soto Sigue manteniendo Un cuerpo bien definido Nos dijo Si en algún momento Sufrió Acoso sexual Por supuesto Que lo he sufrido Y este Y no sé No necesariamente En la carrera ¿No? Tú como mujer Lo puedes Sufrir en algún momento Pero Basta con decir que no Basta con decir no Alzar la voz Y no dejarse ¿Cómo juzgas Todo ese levantamiento De voz de las mujeres Y como un tipo Sasha Hablo por todas esas mujeres Y por esa marcha Que está ahorita Creo que Les aplaudo Ahorita estaría marchando Con ellas Si no estuviera aquí Porque estoy muy a favor De que alcen la voz De que De que se diga no A la violencia Soy mamá De una niña de ocho años Que quiero cuidar su mundo ¿Me unes al caso de Sasha? No podría juzgar Ni a uno ni a otro Porque no sé realmente Qué pasó en su Mientras yo no sepa No puedo juzgar Ni hablar La actriz reveló Si en algún momento Ha batallado Con algún defecto En su cuerpo Si la flacidez O sea la edad Hace de las suyas El tener hijos También Tengo una Afortunadamente Tengo una piel Que la quiero mucho Porque se ha portado Bien conmigo Pero obviamente Pues ya después De ser mamá Necesitas este tipo De tratamientos Para que tu piel Se regrese un poco A su lugar Con imágenes De Martín Soto Y que venga La alegría Chabel y Huerta Acá hay dos cosas Si se puede opinar Respecto a lo de Sasha Y Luis de Llano Porque Sasha Tenía 14 años Entonces se puede opinar Al respecto Y por otro lado Quedó muy bien Porque muchas compañeras Y compañeros De la generación De Marta Julia Con tanto que se han puesto Ya tienen cara De chanclita De tepetongo Ella se ve re bien ¿Qué pasa? Cuál yнутłe Allí Jez El 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 Gracias por ver el video.